¡Bienvenidas, mentes curiosas! ¿Conocéis la historia del gran compositor y pianista polaco Frédéric Chopin, marcada por la enfermedad y la nostalgia? ¿Sabíais que los nazis prohibieron su música tras invadir Polonia? Frédéric Franchisek Chopin nació el 1 de marzo de 1810 en la localidad polaca de Jelásová Bola, cerca de la capital del país, Varsovia. Su padre, Nicolá, era un emigrante francés que había llegado a Polonia con apenas 16 años y que, pese a no tener una gran formación porque provenía de una familia humilde, era profesor principalmente de francés y literatura francesa, materias que impartía a hijos de familias aristocráticas. Tocaba la flauta y el violín. Su madre era polaca y se llamaba Justyna Excesanovska. Provenía de una familia noble venida a menos. Ella cantaba y tocaba el piano. La pareja engendró cuatro hijos. Frédéric fue el segundo en nacer y tuvo tres hermanas, Ludvika, la mayor, que fue su primera maestra de piano, Isabella y Emilia, la más pequeña de los cuatro. Cuando Frédéric tenía solo un año, la familia se mudó a vivir a la capital polaca porque su padre había conseguido un puesto de profesor de francés en el Liceo de Varsovia. A la temprana edad de seis años, el pequeño ya despuntó como talentoso pianista, por lo que sus padres le buscaron a un músico profesional para que fuera su maestro, el compositor polaco de origen checo Adalbert Sipni. Sin embargo, muchos consideran que Chopin fue en gran medida un autodidacta, como refleja el hecho de que llegara a interpretar al piano de una forma poco convencional. Por ejemplo, él tocaba las teclas negras con el pulgar, algo que nadie hacía. Sipni, que le dio clases hasta que cumplió los 12 años, era un gran admirador de la música de Johann Sebastian Bach y de Wolfgang Amadeus Mozart, y le inculcó ese amor a su pupilo. El niño empezó a componer con siete años. Su primera composición fue la polonesa en sol menor para piano. Un año más tarde, actuó en público por primera vez, en el palacio de una familia noble de Varsovia, y comenzó a ofrecer recitales en otras casas de aristócratas locales. No tardaron en considerarlo un niño prodigio, como había sucedido antes con Mozart. En 1822, con 12 años, dejó de estudiar con su maestro Sipni para empezar a recibir clases privadas del compositor y profesor de música Josef Elsner, que, además, era director de la Escuela Superior de Música de Varsovia. Esta institución formaba parte del Conservatorio de la ciudad y hoy es conocida como Universidad de Música Friderik Chopin. Un año más tarde, Friderik ingresó, además, en el liceo de Varsovia, donde, como ya comentamos, era profesor su padre. Allí le enseñaron literatura clásica, dibujo y canto. Al mismo tiempo, continuaba ofreciendo recitales que maravillaban a la alta sociedad polaca. En esta época de la que estamos hablando, Polonia era un territorio súbdito de Rusia, del imperio zarista. En 1825, cuando Friderik tenía 15 años recién cumplidos, actuó en un concierto que rindió homenaje al zar ruso Alejandro I, de visita en Varsovia. Tocó en la Iglesia de la Santísima Trinidad un instrumento bastante extraño, llamado aeolomelodicón, una mezcla de piano y órgano mecánico. Y al zar le gustó tanto su interpretación que le regaló un anillo de diamantes a Friderik. Chopin también solía cantar en el coro de esta parroquia. Ese mismo año atrajo ya la atención de la prensa extranjera tras la publicación de su primer rondó, el rondó en do menor opus 1, dedicado a la esposa del director de su liceo. En el verano de 1826, con 16 años, se graduó cum laude en el liceo e ingresó como alumno en la Escuela Superior de Música, institución dirigida, como dijimos, por su maestro Josef Elsner, que siguió dándole clases de teoría musical, bajo continuo y composición hasta 1829. Elsner no dudó en calificar de genio musical a su pupilo. En 1828, Chopin le dedicó su primera sonata, sonata para piano número 1 opus 4. Pero antes de eso, en 1827, cuando tenía 17 años, ocurrió una gran desgracia en la familia de Friedrich. La más pequeña de las hermanas, Emilia, que al parecer tenía talento literario, falleció con tan solo 14 años. Se cree que debido a una tuberculosis pulmonar, ¿transmitió esa enfermedad a su hermano? No lo sabemos. Lo cierto es que, desde su adolescencia, Chopin presentó problemas de salud, en concreto síntomas respiratorios recurrentes. Le faltaba el aire al respirar, tenía tos y expulsaba sangre por la boca. Al poco de morir Emilia, la familia se mudó a una nueva casa, en el anexo izquierdo del palacio Krasinski. Fue el último hogar en el que vivió Chopin antes de abandonar para siempre Varsovia en 1830. En este lugar, sus padres mantuvieron la pensión para estudiantes masculinos que habían abierto años atrás. Y entre estos huéspedes hubo cuatro que se convirtieron en grandes amigos de Chopin. Con 19 años, en el verano de 1829, Frideric viajó a Viena para ofrecer un par de conciertos, los primeros que daba fuera de su país. Desde allí escribió a sus padres para explicarles el gran éxito que había tenido su actuación en el prestigioso teatro Kant-Nertor. Todo el mundo aplaudió tan fuerte después de cada variación que apenas podía escuchar el tutti orquestal, les contó. No era un éxito balladí. Sobre ese mismo escenario, cinco años antes, Ludwig van Beethoven había estrenado una de sus obras más importantes, la IX Sinfonía. Cuando Frideric regresó a casa, se dedicó más a su faceta de compositor que a la de intérprete. Así, a finales de ese mismo año, compuso el concierto para piano número 2 Opus 21, que fue uno de los dos conciertos para piano que escribió. En realidad, fue el primero que compuso, ya que el otro lo escribió un año más tarde. Pero lleva el número 2 porque el músico perdió las partes orquestales y se vio obligado a escribirlas de nuevo. Este primer concierto lo estrenó en marzo de 1830, tocando él mismo en el Teatro Nacional de Varsovia. Fue tan grande el éxito que tuvo que repetirlo a los pocos días. Debió de sonar algo así. Música Gracias por ver el video. Como no podía ser de otra manera, su primer amor estuvo ligado al mundo de la música. Se llamaba Constancia Wachowska y era una soprano que estudiaba también en el conservatorio. Se enamoró de ella en 1829, cuando ambos tenían 19 años. Se cree que hablaron poco porque él no se atrevía a hacerlo y que jamás llegó a confesarle sus sentimientos. Pero eso no impidió que ella se convirtiera en su musa. También es posible que lo hiciera y Constancia no le correspondiera. En cualquier caso, cuando en el otoño de 1830 Friderik se marchó de Polonia, dado el éxito que había cosechado en una minigira en el extranjero –de nuevo le esperaba la capital austríaca, Viena–, ella cantó en un concierto de despedida que le organizaron al joven compositor en el Teatro Nacional de Varsovia. Es de suponer que significó mucho para él que, en esas fechas, le reconoció a su gran amigo Titus lo que sentía por Constancia. Asimismo, le reveló que le había dedicado en secreto el movimiento lento de uno de sus conciertos para piano. No volvería a ver a ese amor platónico. Ella se casó al poco tiempo, tuvo cinco hijos, se quedó ciega con 35 años y murió cuatro décadas después que Friderik. A principios de noviembre de 1830, con 20 años, el joven polaco partió rumbo a Viena con el objetivo de abrirse al mundo para mejorar aún más como músico y compositor. En ese momento, no sabía que se marchaba de su querida patria para no regresar jamás, aunque llevaba consigo una copa de plata que sus amigos le habían regalado con un puñado de tierra polaca en su interior. Llegó a la capital austríaca acompañado por su amigo Titus, que también era un buen músico. Fue el 24 de noviembre, solo unos días antes de que el 29 se produjera un levantamiento revolucionario de los nacionalistas polacos contra la dominación rusa. Algunas fuentes apuntan a que Friderik estaba al tanto de esta revolución de los cadetes, como se la llama también, porque, de hecho, era amigo de algunos de los promotores de dicho movimiento, incluido Titus, que enseguida regresó a Sovia para participar en la lucha armada. En este sentido, se apunta que quizá Titus había salido de la capital polaca con alguna misión ligada al levantamiento y los revolucionarios, y que Chopin, conocedor de este hecho, le sirvió de tapadera, porque además no hicieron el recorrido que habría sido más directo hacia Viena. Antes pasaron por Kalisch, que es donde los dos amigos se encontraron, Breslavia, Praga y Dresde. Titus y él no volvieron a verse en persona, pero sí mantuvieron el contacto a través de cartas. Tras el levantamiento de los insurgentes, Nicolás Chopin, igual que había hecho Titus, le dijo a su hijo que permaneciera en Viena, que no se le ocurriera regresar a casa. No querían que participara en una lucha que además Nicolás adivinaba condenada al fracaso. Como así fue. Aunque al principio los revolucionarios lograron algunas victorias, el movimiento terminó aplastado por los rusos mucho más numerosos un año después del inicio de los combates. Friderik vivió desde Viena la insurrección polaca con una honda preocupación por el bienestar de su familia y sus amigos, como denotan las cartas que se conservan de ese periodo. Ocho meses después de su llegada a Viena, solo había conseguido ofrecer dos recitales, porque, según escribió en una carta, el público vienés únicamente quería oír los valses de los compositores locales, Josef Lana y Johann Strauss Padre. Y, además, el imperio austriaco no veía con buenos ojos a los polacos que había en su territorio debido al levantamiento que se había producido en Varsovia contra el régimen zarista. En este tiempo compuso el Nocturno en Dómenor, publicado de forma póstuma, y avanzó otras composiciones, como, por ejemplo, el número 2 de sus tres nocturnos Opus 9. Seguro que lo conocéis. Frideric decidió abandonar Viena. En un principio deseaba irse a Italia, pero la situación política en el país transalpino, debido a los movimientos liberales y nacionalistas, lo invitó a dirigirse hacia Londres, aunque quiso pasar primero por París. Se marchó de Viena el 20 de julio de 1831. Durante ese viaje se enteró de que el levantamiento de noviembre había fracasado definitivamente. Y esa noticia le provocó una crisis nerviosa. Aquel mismo año, algunos expertos creen que, en torno a las fechas en que se enteró de la caída de Varsovia ante el ejército zarista, compuso su Estudio Opus 10, número 12, una pieza para piano solo, más conocida como Estudio Revolucionario. Fue su forma de expresar su apoyo a los insurgentes, ya que él, de constitución frágil debido a su mala salud, ese mismo año había sufrido fuertes dolores de cabeza y en el pecho y había expulsado sangre por la boca, no había podido participar en la lucha. Tal vez, a través de esta obra, podáis haceros una idea de lo que sentía el compositor polaco. Música 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 Es de mediados de noviembre de ese año, dirigido a un amigo que estaba a punto de regresar a Varsovia. En ella le decía, tú te acercas a los tuyos mientras yo, quizá, no vuelva a ver a mi familia. Esa nostalgia de su familia y su tierra lo acompañaría durante el resto de sus días. Por suerte, en París no tardó en conseguir el permiso de residencia, en gran parte gracias a que, pese a haber nacido en Varsovia, era el hijo de un francés. De hecho, empezó a usar su nombre francés, Frédéric François Chopin. Y así es como lo llamaremos a partir de este momento en el vídeo. En esas fechas, muchos compatriotas suyos emigraron al país galo, ya que, tras el fracaso del levantamiento de noviembre, unos 20.000 polacos tuvieron que huir de su tierra para no ser capturados por los rusos. Pronto se empezaron a fijar en Chopin otros grandes de la música, como el compositor, pianista y crítico musical alemán Robert Schumann, cuyas obras de piano, al igual que las de Chopin, representan la cima de este instrumento en el Romanticismo. Curiosamente, los dos nacieron el mismo año, 1810. En diciembre de 1831, cuando ambos tenían 21 años, Schumann escribió un entusiasta artículo para el periódico musical Allgemeine Musikales Zeitung de Leipzig, en el que alababa las dotes musicales mostradas por Frédéric Chopin. «Me quito el sombrero, caballeros. Un genio», escribió Schumann. No sería la única ocasión en que el compositor alemán se deshicieran elogios con la música del polaco, de la que llegó a decir que era como cañones enterrados en flores. En definitiva, encarnaba la fuerza de la sensibilidad. No fue tan generoso Chopin con Schumann ni con otros compositores de su época. Schumann le dedicó su Kreisleriana, Opus 16, al polaco. Este tardó mucho tiempo en abrir la partitura que le había enviado su colega y, cuando lo hizo, según se cuenta, solo le gustó la primera página en la que aparecía la dedicatoria. Al parecer, nunca llegó a interpretar la obra de Schumann. En París, Chopin aceptó recibir por un tiempo las lecciones del pianista y compositor alemán Friedrich Kaikbrenner, a quien llamaban el rey del piano. Otras fuentes aseguran que nunca llegó a tomar lecciones con él. A finales de febrero de 1832, Chopin ofreció ya su primer concierto público en la capital francesa, en la Sala Pleiel. Interpretó uno de sus dos conciertos y sus variaciones sobre un tema de Don Giovanni de Mozart, La chi darem la mano, y compartió escenario con su maestro y otros cuatro importantes pianistas de la época, incluido el alemán Felix Mendelssohn, autor una década después de la famosa marcha nupcial, para interpretar una polonesa de Kaikbrenner a seis pianos. A ese concierto acudió el virtuoso del piano y compositor húngaro, Ferenc Liszt, o como más lo conocemos, Franz Liszt, que era un año menor que Chopin. Liszt, a quien nuestro protagonista ya había conocido unas semanas antes, tuvo palabras de elogio para el polaco. Sólo un mes después, una epidemia de cólera provocó que muchas de las familias ricas de París se marcharan a provincias huyendo de la enfermedad, lo que dejó a los artistas en una situación de penuria económica. Chopin no fue una excepción. Pero en mayo le surgió la oportunidad de tocar en una velada organizada por una poderosa familia, los Rochelle, y frente a lo más granado de la sociedad, que quedaba en París, brilló de tal manera que, a partir de ese momento, empezó a acodearse con las familias adineradas, que lo tomaron bajo su protección. Pronto comenzó a tocar en veladas íntimas organizadas por esas personas de la alta sociedad parisina. Sus interpretaciones al piano eran para grupos selectos de personas, que es donde él siempre se encontró más a gusto. A menudo rehuyó dar conciertos en salas grandes. Asimismo, Chopin siguió los pasos de su padre como maestro de familias aristócratas. Empezó a dar clases. En su caso, de piano, claro. Con cada lección que impartía se embolsaba 20 francos de la época, una cantidad nada desdeñable. Para que os hagáis una idea, era lo que un obrero de entonces ganaba en una semana. Y, por supuesto, Chopin también componía y publicaba su música. Por cierto, mientras que la mayoría de los compositores de aquellos años y de los anteriores solían escribir sinfonías para orquestas enteras, el polaco se centró siempre en el piano. En las más de 230 composiciones que escribió, siempre hay un piano. Y, de hecho, la mayoría de ellas están pensadas para este instrumento. Los cuantiosos ingresos del polaco le permitían cuidar mucho de su imagen. Para él era importante ofrecer el aspecto y los modales de un caballero refinado. Gastaba mucho dinero en ropa y guantes para ir vestido de forma impoluta. Disponía de criado y carruaje. Tenía una elegancia altiva, hasta el punto de que, según escribió Franz Liszt en su poco rigurosa biografía sobre Chopin, su aristocrática presencia hacía que, de manera natural, se le tratase como a un príncipe. No era alto, aunque tampoco bajo. Medía un metro setenta. Era de complexión delgada y frágil, de cabellos rubios y ojos marrones claros. Algunas fuentes señalan que eran azules, pero no es cierto. Aunque lo que más destacaba en su noble rostro era su prominente nariz. En cuanto a su personalidad, además de una persona introvertida, podía ser, según destaca el crítico musical estadounidense Harold Charles Somberg, ingenioso, malicioso, desconfiado, malhumorado, encantador. Había algo felino en Chopin, según Somberg. Por aquel entonces, París era el centro artístico de Europa. Y en la ciudad de la luz vivían algunos de los creadores más grandes del momento, con los que Chopin enseguida empezó a acodearse en muchos salones de la nobleza parisina, que eran los ambientes en los que más le gustaba prodigarse. Conoció a escritores de renombre como Honoré de Balzac, once años mayor que él y que ya había cosechado sus primeros éxitos de público, como con la novela La piel de zapa. Y, por supuesto, conoció a otros compositores románticos como él. Desde el francés Héctor Bergliot, influyente figura del Romanticismo, cuya obra más conocida, Sinfonía fantástica, acababa de publicar cuando Chopin llegó a París, hasta el alemán Giacomo Maiavia, favorito del público parisino por la composición de óperas en el estilo Gran Opéra francesa, subgénero caracterizado por la temática histórica, muchos personajes y una orquesta enorme, así como costosas escenografías. Y, como hemos mencionado antes, Frédéric conoció a Franz Liszt. Ambos se parecían en que les gustaba inspirarse en la música popular de corte nacionalista, algo propio del movimiento romántico. Así, Chopin llegó a componer a lo largo de su vida numerosas mazurkas, que se diferenciaban de las tradicionales en que las escribió para salas de conciertos en lugar de para salas de baile. Y polonesas, todas ellas eran una forma de mantenerse en contacto con sus raíces. Y Liszt, por su parte, escribió las rapsodias húngaras. Por cierto, seguro que os suena esta polonesa de Chopin, la primera de las dos que componen el Opus 40. ¡Gracias! 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 Volviendo a Liszt, aunque a veces se habla de que existió una gran amistad entre ambos, parece que estos dos grandes genios musicales de caracteres muy diferentes no fueron tan tan amigos. Liszt era un tipo bastante extrovertido, al que le encantaba darse baños de masas cuando se subía al escenario, mientras que Chopin, como hemos visto, era un hombre mucho más reservado, prefería interpretar frente a públicos reducidos y selectos, y jamás se dejó embriagar por su éxito. De hecho, siendo adulto, el polaco ofreció un número reducido de conciertos públicos. También en el terreno amoroso, Liszt y Chopin fueron muy distintos. Mientras que el primero se caracterizó por ser un seductor, Casanova, el polaco fue de sentimientos profundos y poco partidario de airear sus relaciones. De hecho, Liszt, años después, llegó a bautizar la casa de Chopin como Rue des Anacoretes, es decir, Calle de los Anacoretes. Ya sabéis, religiosos que viven solos en un lugar apartado y que se dedican por completo a la contemplación y la oración. A principios de 1835, ambos genios de la música vivieron un importante desencuentro. Chopin, que dos años antes había dedicado a Liszt sus doce estudios Opus X, le había prestado a su amigo el apartamento que tenía en la Chauchet d'Antin, en París, para que el virtuoso pianista húngaro mantuviera un encuentro amoroso. Pero Frédéric, al parecer, no sabía que la mujer con quien flirteaba Liszt era Madame Marie Pleyel, una gran pianista, había sido una niña de prodigio, cuya técnica sitúan algunos a la altura del mismísimo Chopin y que estaba casada con Camille Pleyel, un pianista francés que era editor y propietario de la fábrica de pianos Pleyel, además de admirador y amigo de Chopin. Los Pleyel terminarían separándose al año siguiente debido a las infidelidades de ella. Frédéric admiraba tanto a Marie Pleyel, que le había dedicado tres años antes de este suceso, sus tres nocturnos Opus 9. Este es el número uno de esos tres nocturnos. 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 Gracias por ver el video 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 para intentar morderse su propia cola Seguro que os suena la melodía Gracias por ver el video 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 Los biógrafos señalan que María y Frédéric se comprometieron en 1836 con el beneplácito de la madre de María pero que el matrimonio no llegó a celebrarse porque el padre de la chica que usaba el título de conde se opuso a la unión debido a que Chopin ya mostraba signos de una mala salud Justo esa primavera, Frédéric había estado muy enfermo y lo consideraba poca cosa para su hija De manera que la relación entre ambos llegó a su fin en 1837 Antes hemos mencionado que George Sandé y George Sandé y Chopin se conocieron en 1836 fue dos años después cuando iniciaron su relación como pareja después de que ella pidiera al conde Albert Gimawa, amigo polaco de Chopin que le preparara un encuentro con el compositor y eso que ella tenía una pareja oficial el dramaturgo galo Felician Malefille Así fue y muy pronto se convirtieron en amantes Él, en contraposición con ella, era una persona indecisa incapaz de hacer frente a las dificultades y curiosamente no se interesaba por la literatura ni el resto de las artes solo le interesaba la música Pese a sus diferencias, estuvieron juntos durante unos nueve años hasta dos años antes de la muerte del músico de manera que gran parte de sus mejores obras las compuso mientras estaba con Aurore quien, por cierto, fue una mujer que luchó por la igualdad entre hombres y mujeres Precisamente la novelista le había presentado a Chopin en 1836 al pintor Eugène Delacroix que fue un gran exponente del romanticismo del siglo XIX Curiosamente, Delacroix no valoraba demasiado la labor como escritora de su amiga Georges Sande El pintor y el músico disfrutaban de su mutua compañía y también compartían gustos musicales Ambos adoraban a Mozart En 1838, cuando Frédéric y Sande ya eran pareja Delacroix realizó el famoso retrato de ambos Se trata de una obra inacabada y que tiene una historia curiosa Porque Delacroix planeó pintarlos sobre un lienzo a los dos juntos Él tocando el piano y ella sentada a su derecha mientras lo escuchaba fumando un cigarro Una pose típica en ella El caso es que el retrato inacabado que no se sabe si era un encargo o un regalo para los dos amigos Permaneció en el estudio de Delacroix hasta su muerte en 1863 Y sus nuevos dueños creyeron que si lo cortaban y obtenían así los retratos de dos celebridades podrían sacarle un mayor beneficio a la obra Dos cuadros en lugar de uno Por desgracia, la fechoría provocó que se perdieran importantes zonas del lienzo original De modo que en el de Chopin solo vemos su rostro y la cabeza desde los hombros Y de Sande vemos medio cuerpo y está estrechamente cortado Aquí podemos ver una reconstrucción de cómo se cree que era al principio Bueno, más o menos, porque el piano, que según unas fuentes Delacroix alquiló para hacerlo llevar a su propio estudio a fin de pintar el retrato y, según otras, era un piano de Chopin, es uno de los elementos del cuadro que jamás llegó a ser pintado y que sí podemos ver en el boceto preliminar Hoy día ambos cuadros continúan separados El del músico en el Louvre de París El de la escritora en el Museo Ordrogó de Copenhague A los pocos meses de iniciar su romance en 1838, Sande y Frédéric viajaron fuera de Francia con los dos hijos de la novelista Maurice, que tenía 15 años, y Solange, de 10 ¿Los motivos? En gran parte iban en busca de un clima más favorable, más suave para la mala salud del compositor, que sufría de problemas crónicos para respirar y el año anterior se había visto obligado a guardar cama durante varias semanas con unas fiebres muy altas, vomitando sangre y con un cansancio muy acusado, entre otros síntomas. Asimismo, era un viaje destinado a mejorar la salud del hijo de la escritora Maurice, que sufría de reumatismo crónico, pero no fueron las únicas razones para el viaje. La novelista y el músico pretendían poner tierra de por medio con el escritor Félicien Malefille, quien, tras enterarse de la infidelidad de Sande, les había montado una escena de celos a la nueva pareja a las puertas de la casa de Chopin. Todo un culebrón. Puedo imaginarme lo incómodo que se sintió el polaco con lo discreto que él era. El caso es que el destino elegido fue la isla de Mallorca. La relación de la escritora y España venía de lejos, ya que en 1808, cuando solo tenía cuatro años, su familia tuvo que viajar a Madrid, porque allí fue destinado el padre, Maurice Dupin, un oficial del ejército napoleónico. Sande siempre habló de aquella estancia de un año en España como una de las etapas más felices de su vida. Fue por entonces cuando, por deseo de la niña, su madre ya le confeccionó sus primeras vestimentas masculinas. Pero, regresemos al invierno de 1838, a las Islas Baleares, una estancia que la escritora nos contó en su libro Un invierno en Mallorca. Llegaron a Palma el 8 de noviembre. Aquella decisión de Aurore no fue para nada beneficiosa para la salud de Chopin, como veremos a continuación. Durante una semana se alojaron en el consulado francés y después se instalaron en una finca que alquilaron llamada Son Ben, a las afueras de Palma. Al principio, Chopin quedó maravillado por aquella paradisiaca isla, pero a las pocas semanas empezó a llover mucho. La estancia del compositor coincidió con un invierno especialmente pluvioso en Mallorca. Esas mismas lluvias de las que venía huyendo de Francia y que ponían en peligro la frágil salud del compositor polaco. De hecho, a finales de ese mismo mes de noviembre empezó a mostrar síntomas graves de tuberculosis, por entonces llamada tisis, y como era contagiosa, el dueño de la villa los instó a abandonar su alojamiento. Además, tuvieron que sufragar los gastos para la desinfección del lugar. Chopin y Sand, junto a los hijos de esta, se instalaron el 15 de diciembre en una de las celdas de la Cartuja de Valdemosa, a 15 kilómetros de Palma, un monasterio que había sido abandonado recientemente por los monjes después de que el lugar pasara a manos privadas tras la desamortización de Mendizábal de 1836. Las vicisitudes que Chopin acababa de vivir no le impidieron que, sentado primero a un piano que había alquilado en Mallorca y que estaba en mal estado, y a partir de mediados de enero, frente al que le había enviado desde París su amigo Camille Pleyel, le llegara la inspiración para componer en la Isla Balear muchos de sus 24 preludios . Hay expertos que creen que, en realidad, estos preludios fueron compuestos por Chopin antes de su viaje a tierras españolas y que en Valdemosa únicamente realizó las últimas revisiones. Es probable que nunca sepamos cuáles se compusieron en su totalidad en Mallorca, pero lo cierto es que Chopin llevó a cabo la finalización y compilación de este Opus 28 en el Monasterio Balear, y desde allí se los envió ya concluidos a su amigo Camille Pleyel para que los publicara ese mismo año, 1839. Estas obras son piezas breves, de entre 30 segundos y 5 minutos de duración. Aunque el término preludio se usa normalmente para referirnos a una pieza introductoria, las de Chopin son innovadoras, ya que se trata de piezas completas por sí mismas que pretenden hacernos llegar un sentimiento o una idea. A menudo se han comparado con los preludios del clave bien temperado de su admirado Johann Sebastian Bach. Uno de los preludios más famosos es el conocido como gota de lluvia o gota de agua, el número 15. En esa pieza se repite mucho la nota la bemol a lo largo de toda la composición, que para muchos llega a sonar como una gota de lluvia impactando sobre los tejados. Según se señala en la obra Chopin, Raíces de futuro, de Justo Romero, hay otros expertos que creen que la nota repetida está relacionada con las campanas de una torre de la cartuja de Valdemosa. ¿Qué os parece a vosotros, mentes curiosas? Yista a vosotros, mentes curiosas Gracias por ver el video. En el antiguo monasterio se alojaron en la celda que actualmente lleva el número 4, que consta de tres espaciosas habitaciones y un jardín. Hoy se puede visitar y ver in situ el piano playel que tocó Chopin, ya que el músico no se llevó su piano de vuelta a París, sino que se lo vendió a una familia del lugar. En Mallorca trabajó, además de en sus preludios, en su balada número 2, Op. 38, que dedicaría su colega Schumann, y la segunda de las dos polonesas Opus 40, entre otras. Precisamente esta polonesa, Made in Spain, junto a la otra que compone el Opus 40 y la del Opus 53, también conocida como heroica y que vio la luz en 1842, se convirtieron un siglo después en un instrumento para manifestar la oposición de la población polaca a la invasión de su país por parte del ejército alemán de Adolf Hitler en septiembre de 1939, la acción militar que desencadenó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes llegaron a prohibir en Polonia que se interpretaran las obras de Chopin, e incluso destruyeron el monumento más importante que había en Varsovia al compositor. Una escultura del artista Wachlaw Semanowski, erigida en 1926 a la entrada del Parque Wajenki. En ella se veía a Chopin sentado bajo un sauce, cuya copa es sacudida por la fuerza de un viento invisible. Por suerte, hoy podemos seguir admirándola en ese parque porque el monumento fue reconstruido e inaugurado a mediados del siglo XX. Algunos la consideran la escultura polaca más famosa del mundo. Volviendo a Mallorca, como la salud de Chopin se había deteriorado tanto que Sand, que lo había cuidado como una enfermera e incluso temía por su vida, decidieron abandonar la isla en febrero de 1839. El viaje no hizo sino agravar el estado del genio polaco, que sufrió una fuerte hemorragia. De modo que, a su llegada a Barcelona, tuvo que recibir cuidados médicos. Una semana más tarde se encontraba mejor y pudieron trasladarse a Marsella. Durante aquellos tres meses de estancia en la ciudad portuaria, ambos tuvieron que sufrir el acoso de sus respectivos fans. Asimismo, en Marsella, Chopin participó tocando el órgano en un acto de homenaje a un amigo suyo, el tenor francés Adolphe Noury, que pocas semanas antes se había suicidado tirándose por una ventana. En Marsella, la salud de Chopin mejoró, de forma que él, Sand y sus dos hijos se marcharon en mayo. Tras un breve paso por Génova, Italia, los cuatro se trasladaron a la casa que la escritora tenía en Noan, un remanso de paz en la campiña de Berry, donde la pareja pasaría la mayor parte de los periodos estivales. A Chopin le gustaba muchísimo la mansión de estilo Luis XVI y los parajes que la circundaban, porque le recordaba a los campos de su querida Polonia. Fue el lugar donde compuso más de la mitad de toda su obra. Cuando él y Sand regresaron a París, se instalaron en domicilios separados, para evitar los rumores de la sociedad parisina. Allí prosiguió con sus clases de piano y, desde luego, no le faltaban alumnos y alumnas. Por cierto, ese año de 1839, las relaciones de Liszt y Chopin cesaron del todo y fue debido a una discusión que se produjo entre sus respectivas amantes, que además eran amigas, la condesa Dagout y Sand. Según la obra Chopin, Apuntes biográficos de María Gondolo de la Riva Macera discutieron acaloradamente por toda clase de chismes y rivalidades. Curiosamente, había sido Georges Sand la que había animado a la condesa a escribir y la condesa, como su amiga, había decidido publicar también bajo un seudónimo masculino, Daniel Stern, y hablando de chismes. Resulta llamativo que ese mismo año de la discusión, Balzac había publicado su novela titulada Beatrix, cuyos personajes estaban basados en figuras reales. La hermosa, pero egoísta, cruel y vulgar Beatrix está inspirada en Marie Dagout, mientras que, felicité, una famosa música y escritora de carácter muy generoso, es Georges Sand. A partir de entonces, la amante de Liszt odió a Balzac. Pero regresemos con Chopin. En 1840 publicó, por ejemplo, la sonata para piano Opus 35, que incluía como un movimiento más su conocida marcha fúnebre. No compuso demasiado, pero se cree que empezó a trabajar en su balada número 3 Opus 47, entre otras. En 1841, además de una frenética actividad como profesor y, pese a que, en cuanto a su salud, continuó con altibajos, ofreció un concierto en la sala Pleiel, con un público formado por amigos, alumnos y lo más granado de la nobleza parisina. Llevaba mucho tiempo sin dar conciertos, de manera que había una gran expectación. Pues bien, con sus preludios, estudios nocturnos, mazurkas, baladas, impromptus cosechó un gran éxito, acompañado de unos suculentos ingresos económicos, porque las entradas, que no fueron nada baratas, se vendieron muy bien. El concierto aumentó aún más el prestigio del genio polaco. Al poco tiempo se marchó con Saint-Anon, que en los veranos se convirtió en su refugio para componer. Fue por entonces cuando inició una amistad con un matrimonio formado por Louis Biardot, que era un escritor e hispanista galo, que para entonces ya había publicado su traducción del Quijote al francés y que dirigía el Théâtre Italien de París, y su esposa, Pauline, de soltera, García. Esta mezzo-soprano de 20 años y nacida en París, era de origen español, hija del tenor sevillano Manuel García, maestro del bel canto, y de la soprano madrileña Joaquina Briones. Dos años antes, Londres se había rendido a los pies de Pauline tras su interpretación del papel de Desdémona en la ópera Othello de Joachino Rossini. Chopin y ella mantendrían siempre una amistad, y el maestro llegó a escribir varias canciones para que ella las interpretara. Por cierto, Georges Sand se inspiró en Pauline para crear el personaje de Consuelo, protagonista de su novela homónima, que se publicaría dos años después. Fue en aquel verano de 1841 cuando, entre otras obras, Chopin compuso su Fantasía para piano Opus 49 o Los dos nocturnos Opus 48. Tras el gran éxito del año anterior, en 1842, volvió a dar un concierto en la Sala Pleiel. En esta ocasión lo acompañaron Pauline Viardot García y Auguste Franchome, violonchelista y compositor francés al que le unió una gran amistad. De nuevo, el concierto cosechó las mejores críticas. Según recoge la obra Chopin, Raíces de Futuro, el poeta alemán Heinrich Heine, considerado el último poeta del romanticismo y que conoció en persona a Chopin, escribió de él. Es un músico poeta y nada hay comparable al placer que nos proporciona cuando improvisa al piano. En estos momentos no es polaco, ni francés, ni alemán. Su origen es mucho más alto. Viene del país de Mozart, de Rafael, de Goethe. Su verdadera patria es el país de la poesía. Por desgracia, el maestro polaco volvió a sufrir una recaída en su salud, algo que podía apreciarse en su extrema delgadez y en la palidez de su rostro. En una caricatura que le hizo precisamente su amiga Pauline. Dos años más tarde, podemos apreciar unas piernas y unos brazos extremadamente delgados. Para empeorar aún más la situación, en abril de 1842 sufrió un duro revés en el ánimo tras la muerte de uno de sus amigos polacos, Jan Matuszewski, que durante la insurrección en Varsovia había trabajado como médico en las fuerzas polacas y que, debido a la represión rusa, había terminado exiliándose. Había llegado a París en 1834 con 25 años, solo uno más que Chopin, y éste le había dado alojamiento durante dos años en su apartamento parisino. Matuszewski se había especializado en fisiología y se había casado con una francesa. Chopin ayudó a menudo a otros compatriotas que habían huido de la Polonia rusa y llegó a dar conciertos benéficos destinados a ayudar a los prófugos y también los ayudó directamente con dinero de su bolsillo. El caso es que su buen amigo Jan Matuszewski enfermó de tuberculosis y el maestro y Georges Sand cuidaron de él durante sus últimos días, en las habitaciones que la pareja compartía en la Rue Pigalle. Sand escribió sobre el fallecimiento de Jan en la primavera de 1842 con solo 33 años. Murió en nuestros brazos después de una agonía lenta y cruel que causó a Chopin tanto sufrimiento como si hubiera sido el suyo propio. Chopin era fuerte, valiente y devoto. Pero cuando todo acabó, terminó roto. También de tuberculosis, falleció dos años antes, en mayo, su padre Nicolá, en Varsovia, a la edad de setenta y pocos años. Frédéric se enteró a finales de mes, pero no podía regresar a casa. En años previos, también se habían perdido otros acontecimientos, en este caso felices, de su familia. Las bodas de sus dos hermanas. Primero la de Ludvika, en 1832, y luego la de Isabella, tres años más tarde. Al menos sí había podido volver a ver a sus padres. El encuentro había tenido lugar en agosto de 1835, nueve años antes de la muerte de Nicolá. Se habían visto en Karlsbad, que entonces se encontraba en territorio que pertenecía al imperio austriaco. Chopin había viajado con un pasaporte expedido por la prefectura de policía de París ese mismo mes. Los zaristas se habían ocupado de que no se celebrara un concierto en honor del maestro, para no exaltar los ánimos patriotas de los polacos que allí vivían. Aquel encuentro con sus padres, o mejor dicho, la separación que se produjo a continuación, sumió a Chopin en una gran tristeza porque era consciente de que nunca podría regresar a su país. La muerte de su padre fue un duro golpe anímico para él y seguro que se sintió reconfortado cuando su hermana Ludvika se presentó de visita, acompañada por su esposo, en París. Georges Sand ofreció alojamiento a todos en Nohans, su residencia de verano. Un año más tarde, en Nohans, que siempre había sido un remanso de paz estival para el compositor, ya se produjeron importantes enfrentamientos entre Maurice y Chopin, quien se vio obligado a despedir a su criado Jean, el único con quien podía hablar en la lengua de su amada tierra. Además, se había unido a la familia Sand, una joven llamada Augustine Brot, hija de un primo de aurore a la que ésta llegó a adoptar y que se alió con Maurice, que ya tenía 22 años, en sus enfrentamientos con Chopin. Ese verano resultó muy poco productivo para el maestro polaco. En 1846, la salud de Chopin se había ido deteriorando cada vez más, igual que su relación con Georges Sand. Tras unos ocho años, la historia sentimental que los había unido empezaba a tocar a su fin. En su última estancia en Nohans, en el verano de ese año, Chopin, en un ambiente bastante negativo, compuso, por ejemplo, los dos nocturnos opus 62 y remató las tres mazurcas opus 63. Al año siguiente, la salud de Frédéric empeoró. Sand, que siempre había aceptado su papel de madre protectora con su pequeño Chopin, como ella misma lo llamaba, terminó por cansarse de que ese papel fuera más el de enfermera del compositor que el de una amante. Ese 1846 había hecho una lectura a Chopin y a su amigo Delacroix, de su nueva novela que se publicaría al año siguiente, Lucrecia Floriani. En ella encontramos muchas similitudes entre sus protagonistas, Lucrecia y el príncipe Carol, y Aurore y Frédéric. Entre otras, que la relación de Carol y Lucrecia dura diez años, aproximadamente como la de ellos, y que la protagonista es seis años mayor que él y que tiene hijos. Dos tiene Sand y cuatro Lucrecia. En la novela, el personaje con el que es fácil identificar a Chopin no salía muy bien parado. Sand lo pintaba como un artista refinado, casto, de corazón frágil y conservador. Además de muy celoso, algo de lo que la escritora llegó a acusar a su amante. Tras esa lectura, Chopin fingió no reconocerse en el príncipe Carol. Por cierto, a través de George Sand sabemos que ella y Chopin solo mantuvieron relaciones íntimas durante el primer año. Por siete años escribió en una carta a una de sus amistades en ese 1846, He vivido como una virgen con él. Respecto a la sexualidad del compositor polaco, hace pocos años una radio suiza emitió un programa en el que un musicólogo y pianista, Moritz Viva, ponía en duda la heterosexualidad de Chopin. Lo hacía basándose en cartas que el polaco escribió y envió en su juventud a otros hombres, principalmente a dos amigos de entonces, Jan Nepomutche Jawobowski y Titus Wojciechowski, y que tienen un contenido que algunos expertos consideran homoerótico. En 1830, Frideric escribió a su amigo Titus, como siempre llevo tus cartas conmigo. Qué bueno será para mí sacar una carta tuya y asegurarme de que me amas, o al menos mirar la mano y la escritura de aquel a quien solo yo puedo amar. Las cartas estaban escritas en polaco y algunas traducciones que se han hecho de ellas estarían, según Viva, plagadas de errores como el de cambiar pronombres masculinos por femeninos para que se piense que Chopin habla en ella de mujeres. En su obra Chopin, Apuntes biográficos, de la Riva Masera explica sobre el compositor polaco que en muchas de las cartas dirigidas a sus dos amigos de juventud usa expresiones apasionadas, poco habituales en él, como amame, ofrécele los labios a tu amigo y dame la boca. Pero esta autora destaca que muchos historiógrafos lo achacan a una exuberancia juvenil. El caso es que de la Riva Masera, pese al carácter, algo refinado y femenino de Chopin excluye la homosexualidad porque, si hubo alguna tendencia juvenil, subraya, no vuelve después a encontrarse ningún rastro. Ya veis que hay opiniones para todos los gustos respecto a la sexualidad de Chopin, por no hablar de quienes lo consideran una persona asexual. Pero volvamos a la ruptura definitiva entre Georges Sand y Chopin. Siempre se ha esgrimido como motivo un conflicto que tuvo lugar en 1847 entre Georges Sand y su hija, Solange. La propia escritora sí lo hizo público. Solange, que tenía 19 años, anuló su compromiso con el prometido que le había buscado su madre, de buena familia, para casarse con un escultor 14 años mayor que ella, Auguste Cressanger. La boda tuvo lugar en Noam y Aurore no invitó a Chopin, quien esos días andaba muy enfermo con un ataque de asma. El distanciamiento entre los dos era patente. Y todo empeoró cuando, tras el anuncio del compromiso de Augustine, ya sabéis, la hija adoptiva de Aurore con el pintor Theodore Rousseau, la escritora les prometió un importante dote. Porque eso provocó el enfado de Solange, que no se llevaba bien con Augustine. Para poder abandonar Noam junto a su marido, la joven le pidió prestado a Frédéric su carruaje y este se lo facilitó. Sand se enfadó muchísimo por ello. Ella, que siempre había puesto de relieve los supuestos defectos de su hija desde pequeña, el hijo favorito era el niño Maurice, que, como hemos visto, ya había tenido sus rifirrafes con Chopin, acusó al músico de ponerse del lado de Solange. Y es que los dos siempre se llevaron muy bien. En una misiva que data del 28 de julio de 1847, la novelista ponía término a la relación con el compositor. Prefiero ver que te pasas al bando enemigo que defenderme de una enemiga a la que traje a este mundo y que alimenté con mi pecho. Le escribió Aurore al músico. Adiós, mi amigo, cúrate pronto de todos los males. Debo darle las gracias a Dios por este extraño desenlace de nueve años de entregada amistad. Escríbeme de vez en cuando. Es inútil volver sobre todo lo demás. Otras fuentes consideran que todo lo relativo a Solange no fue sino un pretexto para romper que, en realidad, la escritora se había cansado de Chopin. Volvieron a verse solo en una ocasión, en marzo de 1848, y apenas se intercambiaron unas palabras. Chopin se vio así privado del lugar que, durante los últimos años, había visto surgir muchas de sus obras. Noam. Aquel verano permaneció en París, y allí vieron en la luz las últimas obras que ordenó publicar. Las tres mazurkas opus 63, los tres valses opus 64 y la sonata para violonchelo y piano en sol menor opus 65. Esto que vais a escuchar es el número tres de los valses del opus 64. Vosotros juzgaréis si parece salir de la inspiración de un hombre muy enfermo, que es, como ya estaba, Frédéric Chopin. Música 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 La sonata para violonchelo y piano fue la última de sus obras que publicó en vida. Es una de las nueve que el compositor no concibió exclusivamente para el piano, y se la dedicó al cellista Auguste Franchon, gran amigo suyo. Los últimos tres movimientos de esta pieza los interpretaron juntos en el último concierto que dio el maestro polaco en París. Fue en febrero de 1848 en la Sala Pleiel, en medio de una gran expectación y con todas las entradas vendidas mucho antes. Música 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 Chopin aguantó como pudo el largo concierto. No sin dificultad. Seguía dando clases de piano, pero se encontraba tan mal que, a veces, debido a que le fallaban las fuerzas y el aliento, tenía que dar la lección al alumno o alumna de turno recostado en el sofá. Al poco tiempo, impulsado por la ruptura con Georges Sand y también por la revolución que, en febrero de 1848, había obligado al rey Luis Felipe I de Francia a abdicar para dar paso a la Segunda República Francesa, una situación política que había propiciado que muchos de los alumnos de Chopin se marcharan de la capital. Y eso suponía una reducción de sus ingresos económicos. En abril, el compositor polaco decidió viajar a Londres, invitado por una de sus pupilas y mayores fans. Jane Sterling Era seis años mayor que él y procedía de una familia escocesa con una gran fortuna. Además, en los últimos tiempos había estado haciendo para él la labor de secretaria, como en el concierto que acababa de dar en París, donde veló para que el músico se encontrara lo más cómodo posible. Se había convertido en su mecenas y protectora. El objetivo del viaje a Inglaterra, el segundo que hacía tras el de 1837, era para Chopin, pese a encontrarse muy débil, extremadamente delgado y, con un cansancio crónico, ofrecer una gira de conciertos. Tras su llegada, dio algunos conciertos privados para la alta sociedad londinense, incluido un recital en presencia de la reina Victoria y de su esposo, el príncipe Alberto. También dio algunas clases de piano a precio de oro. Por cierto, los ingleses no le caían demasiado bien. Decía de ellos que, aunque tenían buen corazón, solo pensaban en el dinero. A principios de verano viajó a Escocia, también invitado por Sterling. Algunas fuentes apuntan que ella deseaba casarse con el maestro y que se le declaró. Incluso llegaron rumores a los amigos de Chopin acerca de que el futuro matrimonio era un hecho. Pero en una carta enviada desde Johnstone Castle, en Glasgow, a su amigo el conde Albert Gimaua, le respondió Chopin sobre esos rumores, según se recoge en el libro Chopin Apuntes Biográficos, La amistad es amistad, pero no da derecho a ninguna otra cosa. Aunque me enamorara y se me correspondiera como lo deseo, no me casaría porque no tendríamos de qué comer ni dónde alojarnos. Y recordaba cómo, en su estado de salud, no deseaba ingresar en un hospital y dejar a una mujer tras de sí en la miseria. A Sterling le dedicó sus dos nocturnos Opus 55. Este es el número dos. La amistad es el número dos. La amistad es el número dos. La amistad es el número dos. que prosiguiera su gira por Reino Unido. Tocó en Manchester, Glasgow, Wittimburgo, de nuevo en Londres. En noviembre ofreció su último concierto, que fue benéfico. En la Sociedad Polaca de Londres los ingresos estaban destinados a los refugiados. A la semana siguiente regresó a París con una salud aún peor, ya que el clima británico no le había ayudado a mejorar, precisamente. Para entonces apenas pesaba 45 kilos. Os recordamos que medía un metro setenta. En los primeros meses de 1849, cuando se recuperaba levemente, aprovechaba para continuar con sus lecciones, ya que necesitaba ingresos. Fueron testigos de su declive en esos últimos meses de vida, entre otros de la Croix, la Condesa Delfina Potoschka y Jane Sterling, que siempre estuvo ahí para él. El compositor debía de verse muy mal porque en junio escribió a su hermana Ludvika pidiéndole que lo visitara en París. Ella llegó en agosto junto a su marido y su hija Luzka. Jane Sterling les ofreció su apoyo económico en estos difíciles momentos. La última carta que Chopin escribió, datada el 17 de septiembre de 1849, solo un mes antes de morir, se la envió a su amigo Auguste Franchon. En ella expresaba su deseo de volver a verlo a él y a su familia. Unos días antes de su muerte, Delfina Potoschka, a petición del propio Chopin, había interpretado para él un aria del alemán Händel y Franchon había tocado el violoncello. A las dos de la madrugada del 17 de octubre de 1849, Frédéric Chopin falleció a la edad de 39 años. En el certificado de defunción, el doctor Jean Gréveillet, el médico que lo había atendido y que, por cierto, era una autoridad en tuberculosis, señaló que había fallecido por una pericarditis tuberculosa debido a la tuberculosis pulmonar bilateral que sufría el genio musical. En el momento de su muerte lo acompañaban su hermana Ludvika y algunos amigos, como la princesa Marcellina Chartoresca, una de sus alumnas más aventajadas, y Solange, la hija de Georges Sand, con quien siempre permaneció en contacto, como si se tratara de una hija para él. Unas horas después de su muerte, el esposo de Solange, el escultor Auguste Clissanger, realizó la máscara mortuoria del genio polaco y un molde de su mano izquierda. También Teófile Fiatkowski, compatriota y amigo del difunto, hizo un retrato del cadáver. Se cree que Georges Sand quiso despedirse de su antiguo amor, pero Ludvika, enfadada por el trato que la escritora le había dado a su hermano, no se lo permitió. El día 30 de octubre se celebraron los funerales en la iglesia de la Madeleine de París. Miles de personas se quedaron fuera porque no cabían. Los que entraron fue con una invitación. Durante la procesión de entrada, al comienzo de la misa, sonó la famosa marcha fúnebre de la sonata para piano número 2, Op. 35 de Chopin. Asimismo, Frédéric pidió que en su funeral sonara el Requiem de Mozart y la que se considera una de sus obras favoritas, el preludio número 4 del Op. 28, compuesto por Chopin en tierras baleares. Fue interpretado durante la misa, al igual que el preludio número 6, por el organista y compositor francés Louis Lefebvre W. Elie. Persona 3, Whichever. Los que reunirse. Amén. Paso 8, compuesto por Chopin. Las palabras de la iglesia de París. Las palabras de la iglesia de París. Las palabras de la iglesia. En la música que se escuchó en el funeral participaron diversos cantantes, entre ellos su amiga de origen español, Pauline Viardot García. A Chopin se le dio sepultura en el cementerio parisino del Père Lachaise. La lápida que podemos ver allí, colocada en el primer aniversario de su muerte y esculpida por Auguste Clissanger, el yerno de Georges Sand, representa a Euterpe, la musa de la música en la mitología griega, llorando mientras contempla una lira rota. Por cierto, del gasto derivado de la creación de dicho monumento se encargaron amigos como Sterling y Pleyel. Y es que, a su muerte, Chopin dejó numerosas deudas que, en parte, se cubrieron gracias a una subasta de muchas de las pertenencias que había dejado el músico. Dicha subasta se llevó a cabo en París un mes después de sus funerales, y en ella pujaron muchas de sus amistades para hacerse con los lotes de objetos puestos a la venta. Tras el fallecimiento de Chopin, Frans Liszt escribió a Ludovica que aún permanecía en París para llevar a cabo unos trámites legales. El maestro húngaro le aseguró que sentía un gran afecto por el difunto y le dijo que deseaba escribir una biografía de Chopin. Con ese motivo, le adjuntaba un cuestionario sobre temas que él desconocía para que ella pudiera completarlo. Pero Ludovica nunca le respondió, así que Liszt se lo envió a Jane Sterling, que, poco informada y poco prudente, según la autora de La Riva Masera, sí respondió. El resultado fue una biografía que los expertos consideran que contiene muchas exageraciones, errores y mentiras. Considerado uno de los mayores representantes del romanticismo musical, las obras para piano que Frédéric Chopin compuso se encuentran entre las más interpretadas del mundo. Nos dejó más de 230 obras, principalmente estudios de piano, preludios, nocturnos, mazurkas y polonesas, aunque también dos conciertos y varios esquerzos, rondos, baladas, impromptus y sonatas, entre otras composiciones. Por si os lo estáis preguntando, pese a que siempre fue un gran aficionado a la ópera, nunca compuso una. Durante los 19 años que vivió lejos de Polonia, siempre soñó con poder contemplar la liberación de su pueblo. No lo consiguió. Y aunque Chopin nunca volvió a ver su tierra natal, su corazón sí regresó a su patria, ya que en sus últimos días de vida pidió a sus personas de confianza que, cuando él muriera, sacaran el corazón de su cadáver para trasladarlo y enterrarlo en su país natal. Ludvika cumplió la voluntad de su hermano. El médico Jean Créveillet le extrajo el corazón al cadáver en su Instituto de Anatomía Patológica y Ludvika se lo llevó a Polonia metido en un frasco de alcohol para que se conservara mejor. Logró pasar el corazón de Chopin de contrabando por los estrictos controles que había en las fronteras austriaca y rusa. Y, metido en una urna de plata, aún se conserva en un pequeño monumento que se puede visitar en la iglesia de la Santa Cruz de Varsovia. Allí permanece el corazón de Friderik Franchisek Chopin, en la tierra polaca por la que, estando con vida, siempre latió con gran pasión. Y vosotros, ¿qué opináis de la vida y la música de Chopin? ¿Cuáles de sus composiciones están entre vuestras favoritas? Me gustaría que nos lo contarais abajo, en los comentarios. Y, si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, Mentes Curiosas. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo!